Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Ya es que esa tarde sin querer me párdeno Antes de que salga el sol, pinta el acelerador Me vaya sin pena y pierda el control Nada me seremos dos, voy acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con esa alta linda Y como soy yo también, te lo vuelvo a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío, bueno, a ti yo te amo Pero tú me tienes enredado, me envolví Iba por mi camino y me perdí, mi mirada cambió cuando tus ojos vi Te calla al oscuro ni me despedí, no te busques, no Chocamos en el trayecto, con tu alma es la que yo conecto Tranquila, tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todo tu pesito Y solo mírame con esa alta linda Y como soy yo también, te lo vuelvo a nacer Y solo mírame con esa alta linda Y como soy yo también, te lo vuelvo a nacer Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de lunar cerquita de tu boca Si yo estoy loca, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte para coles Cuando estoy contigo yo no miro errores Como bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su cuesta, el sol su cuesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami yo no olvido de todo, de todo No se pasa nada de aquí Solamente tú y yo No te dejes el lindos, de todo el acelerador Te vayas sin freno y pierda el control Nada más seré motor, tú y acariciándonos En menos del tiempo sin vestir, adiós Y solo mírame con ese salto lindo Que con eso yo también Voy a volver a nacer Y solo mírame con ese salto lindo Que con eso yo también Voy a volver a nacer Automara, tú malaba Automara Dona a nacer Automara 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 Gracias por ver el video.